Bienvenidos a esta nueva entrega de las claves informativas de Noticias al Sur. La primera está relacionada con la publicación que ha hecho la Contraloría General de la República sobre los elefantes blancos, las obras inconclusas y aquellos proyectos que están en situación crítica en Neiva y Nehuila. ¿Cuáles son? Un informe completo en Noticias al Sur. Segunda clave informativa de la semana está en la aprobación que hizo el Congreso de la República de la Ley de Seguridad Ciudadana. Nuevas herramientas para las autoridades para enfrentar la delincuencia, pero igualmente una gran polémica sobre la legítima defensa y sobre la presunta criminalización de la protesta. realmente que aprobó el Congreso, los invitamos a que vean, lean este completo informe en Noticias al Sur. Tercera área. La clave informativa de la semana está en la investigación que ha anunciado y que ya puso en marcha la Procuraduría General de la República contra el exalcalde de ISMO, Rigoberto Rosero, conocido como Don Panero, por unas presuntas irregularidades cometidas en el despido, en la aceptación de la renuncia de la gerente del hospital local. ¿Cuáles son los presuntos delitos que cometió esta persona que hoy está aspirando a la Cámara de Representantes? La cuarta clave informativa está con el deporte y con el título del Deportivo Cali que acaba de coronarse campeón de la Liga 2 del año 2021. Felicitaciones para los miles de hinchas que hay aquí en Naive, en el Huila y en todo el país por este título, por su campeonato y ojalá le sirva de ejemplo al Atlético Huila. Nuestra quinta clave informativa de la semana se relaciona con el anuncio que han hecho los Ministerios de Salud y de Educación de que a partir del próximo año habrá regreso total a la presencialidad en las instituciones de educación en el país, llámese primaria, secundaria o educación superior. ¿Por qué se toma esta decisión y cuáles son los lineamientos que están obligados a cumplir las instituciones educativas? En Noticias al Sur le tenemos un amplio informe con los dos ministerios. Por ello, esta noticia y muchas más, ustedes la pueden encontrar visitando nuestro portal Noticias al Sur y siguiendo nuestras redes sociales. El mundo digital es el nuestro y allí está presente Noticias al Sur, el portal informativo. Más importante del Sur de Colombia, por eso los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales para que estén permanentemente bien informados.